Bueno, y escuchen esta historia. El robo de bicicletas, ¿cómo le parece que se volvió un deporte en un colegio de Bosa? Un padre de familia resulta que denunció que a su hijo le han hurtado dos de estos vehículos dentro del plantel. Y si tiene noticias, conoció además otras denuncias de robo de este tipo. ¿Y qué responde la institución? Paula, ¿cómo le va? Buenas noches. Jonathan, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Pues le cuento que esta tarde intentamos contactarnos con la institución educativa. Sin embargo, no respondieron a nuestro llamado. Pero ellos enviaron una circular a los padres de familia contándoles que no tendrían ninguna responsabilidad sobre los hechos. Puede ser una banda que ya tenga identificado cómo es el proceso de los sábados en el colegio. Vea usted mismo cómo este delincuente se sube a una bicicleta que se encuentra dentro de una institución educativa privada. Ubicada en la localidad de Bosa y en segundos se la lleva. Este vehículo era de un joven de 16 años del grado 11 que estaba haciendo su curso de pre-ICFES un sábado en el colegio. Ahora tuvo que optar por el transporte público para movilizarse. Tiene que salir hasta la avenida a tomar el bus y de regreso, pues como en la parte de rombo y es un poquito peligrosa, él tiene que caminar esa parte que es la que nos tiene más preocupados a nosotros como padres. Lo preocupante es que esta no es la primera vez que le roban su bicicleta, pues en menos de dos meses ya le habían hurtado una segunda. Además, tampoco sería el único caso de hurto. A otro compañero también le robaron una bicicleta avaluada más o menos en cuatro millones de pesos. Y ese día esas dos bicicletas estaban enguayadas, las tres, o sea, fueron tres guayas las que rompieron. La institución educativa habría informado a los padres de familia que no tendrían ninguna responsabilidad ante el hecho. El colegio se exonera de responsabilidad frente a la pérdida de la bicicleta, ya que fue dejada dentro de las instalaciones un día sábado, sin que el propietario tuviera en cuenta las recomendaciones suministradas para el uso de este espacio, como de los avisos que se encuentran en este lugar. La familia invirtió un millón seiscientos mil pesos en las bicicletas y continúa a la espera de una respuesta de la institución educativa, pues su mayor preocupación es la seguridad del lugar que estaría puesta en duda.